Hemos emitido en la dirección la resolución 245 del año 22, donde ahí manifestamos la obligatoriedad de todas las empresas proveedoras de bienes y servicios manifestar quiénes son sus apoderados y los domicilios legales para poder hacer las notificaciones online. Esto es un trámite, así como cada empresa ante una denuncia debe presentar el que quiera, obviamente los proveedores que quieran su patrocinio legal, pero en el caso de que no haya un patrocinio legal, igual en ambos casos se debe manifestar un domicilio legal, se llama, con un apoderado para que podamos el trámite agilizarlo y que sea mucho más eficiente y eficaz. Esto también conlleva a ayudar a las oficinas municipales donde le podemos retransmitir estos domicilios para que el trámite sea mucho más rápido, sin ningún tipo de burocracia y además debo decir que este trámite es totalmente gratuito, como son los trámites de defensa consumidor hasta la instancia de conciliación o las de infracción o resolución de multa.